Este tutorial te interesa si tu coche no está equipado con el botón SOS llamada de urgencia. Para beneficiarte de los tres años de navegación conectada incluida con la compra de tu vehículo, debes conectar un smartphone para poder disfrutar de los servicios siguientes. Información sobre el tráfico en tiempo real. Información meteorológica localizada. Aparcamiento y estaciones de servicio con precios en tiempo real. Búsqueda local. Y el servicio opcional Speedcamp. Si no elegiste este servicio cuando compraste el vehículo, puedes hacerlo posteriormente en tu punto de venta. Estos servicios están disponibles cuando el logo TomTom Traffic aparece. Las etapas descritas en este vídeo se deben efectuar con el motor en marcha. Empezamos configurando el smartphone. Con un smartphone Android, en los ajustes selecciona Anclaje y Zona Wi-Fi. Luego activa Conexión compartida. Con un iPhone, desde el menú Ajustes, selecciona Compartir Internet y activa el modo. Luego selecciona la conexión Wi-Fi. En el vehículo, desde la pantalla de navegación, pulsa el botón Notificaciones, Wi-Fi y luego actualiza la página para que aparezca la lista de teléfonos detectados. Selecciona el smartphone. Escribe la clave de conexión que aparece en el teléfono y confirma. Ahora, tu smartphone está compartiendo Internet con tu vehículo. Ahora podrás empezar a ajustar los parámetros de los servicios de navegación. Antes, pulsa el botón Engrenaje para seleccionar un perfil de conductor. La configuración realizada será específica para ese perfil. Si se usan diferentes perfiles de conductor, habrá que repetir el mismo proceso para cada perfil. En la pantalla de navegación, pulsa el icono de Notificaciones y luego Modo privado. Luego selecciona Transferencia de datos y Posición del vehículo para disponer de estos servicios. Puedes modificar este parámetro en cualquier momento a partir del mismo menú si no quieres transmitir tu geolocalización, pero esto interrumpe los servicios a bordo. Confirma presionando OK. Ahora debes revisar el estado de activación de los servicios pulsando Datos Servicios. Pulsa el icono Mapamundi. Al cabo de algunos segundos, el acceso a los servicios conectados debe pasar de Ninguna suscripción a Activado. En caso contrario, contacta al servicio de atención al cliente. La disponibilidad de los servicios conectados ahora debe indicar Disponible. Si no, puede ser que te encuentres en un lugar sin cobertura de red. Desplaza entonces el vehículo. O puede ser que la conexión compartida con el smartphone no se haya efectuado correctamente. Entonces, repite el proceso descrito en este tutorial. El logo TomTom Traffic ahora está visible abajo. A la derecha, solo tendrás que elegir los servicios que deseas ver en el menú. Para ello, selecciona el botón Ajustes Mapa y activa los servicios que deseas. ¡Buen viaje!